Ando alegre Ando alegre de la vida porque vamos pa' delante No estamos donde queremos pero tampoco en el antes La familia va creciendo aunque nos faltan bastantes Unos que se adelantaron y otros que ni falta hacer Viene un reto yo en camino y tengo mucho que enseñarle Porque las cosas cambiaron y ya no es lo mismo de antes Todos queremos un sueño, para eso hay que trabajarle Para un día poder decir que le compré casa a mis padres Como no, batallamos para llegar hasta ahorita Y aunque pocos jalaron la carretita Sepan que no nos hicieron falta manos para llegar a la cima Tranquilón, pues me gusta vivir mi vida tranquila Para que me pongo a torear las avispas Es mejor gozar la vida sin la foto porque hoy abunda la envidia Y en esta vida siempre es mejor andar alegre, compa Ánimo, somos la Albertense Hay recuerdos de mi infancia que marcaron mi camino Y aunque me ven diferente esas cosas yo nunca olvido Va a salir de este mal rato, que batallamos un chingo Como agradezco a mis padres todo lo que he aprendido Soy devoto desde arriba, aunque no siempre le rezo Un collar con su figura, traigo colgado en mi pecho Me encomiendo y me persino Para empezar el día fresco ya mi familia la cuida Porque yo le encargo eso Ya me voy Porque el tiempo es oro y no se desperdicia Hay que estar al cien y sacar la chambita Ya después vendrán los frutos del esfuerzo Y hay pa'l real lo que le siga Chavalón Pero la vida la vivo desde ahorita Al que come callado tal vez repita No se olviden que ahorita pisamos tierra Y mañana te cae encima No se olviden que ahorita pisamos